Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión traemos un nuevo video tutorial sobre como actualizar nuestro PUBG Mobile en emulador PC, en nuestro emulador de computadora como ya saben cuando nosotros abrimos nuestro PUBG Mobile en el emulador de nuestro PC, el juego no se actualiza, no sale ninguna opción para actualizar ni nada por el estilo entonces nos toca actualizarlo de otra manera muy fácil pero toca salirnos del juego, no es como desde nuestro teléfono que solo entramos a la Play Store y le damos actualizar y se descarga todas las actualizaciones fácilmente pues aquí no, aquí lastimosamente mi emulador no se puede actualizar así, toca de otro modo que les voy a enseñar ahora como pueden ver ya ahí es a seguir a mi juego, es del emulador pero no me permite jugar y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a salirnos del juego vale, nos salimos del juego, pongo esto en pantalla completa y vamos a darle, vamos a presionar la tecla F9 y como ven aquí nos salen varias opciones de nuestro navegador, seleccionamos esa opción y aquí vamos a buscar la página APK Pure vale, APK Pure, esta que está aquí, de primera y le podemos dar aquí en esta opción de FugMobile o le damos en la lupita de buscadores escribimos FugMobile y la primera opción le damos y tenemos que descargar este archivo que pesa archivo xapp, perdón, xapp que pesa 1.4 GB, lo descargamos con nuestro navegador y aquí se empieza la descarga APK Pure, que la podemos descargar aquí, le damos aquí como instalar los archivos apk slash xapp, le damos aquí y nos aparece esta opción nos aparece y nos dice como instalar estas nos enseña como instalar este archivo y le damos aquí y se empieza a descargar otra aplicación de APK Pure vale entonces una vez que ya siga descargado todo todos nuestros archivos, cerramos bueno amigos, una vez que ya sigan descargado todos los archivos y ya hayan instalado la aplicación de APK Pure procedemos a abrirla y saltamos esto y le damos aquí en estas tres barritas y le damos en apk slash xappmanet y como ven aquí tenemos FugMobile y tiene la xappk le damos aquí en instalar y se están extrayendo todos los archivos como repito es de la forma más fácil de instalar el juego solo esperamos un momento a que se instale que se estregue a todos los archivos y se instale la aplicación que se instale la aplicación